Música Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Alejandro El es Alejandro Y nosotros somos Leyenda Z El dia de hoy estamos super mega contentos Si ya llegamos a 100 suscriptores Llegamos a los 100 suscriptores Y lo prometido es deuda chavos Es correcto Nosotros les tenemos un regalo Pero antes del regalo Queremos agradecerles en verdad muchísimo A todos ustedes por apoyarnos en este proyecto Que tenemos Frank y yo Por estar constantemente comentando Apoyándonos, dándonos ideas La verdad gracias a ustedes Seguimos haciendo estas cosas La verdad es que estamos muy felices Porque Se dicen fácil 100 suscriptores Pero La verdad es que es un trabajo Que llevamos ya Este Casi 3 meses 2 meses 2 meses y cacho Este Dándole y dándole y dándole Subiendo contenido para ustedes Y Pues A veces desvelándonos Editando Ahorrando piedras Para poderles llevar Más summons Y más summons Y la verdad Estamos muy felices De llegar a los 100 suscriptores Vamos a una siguiente meta Que son 500 suscriptores Y un regalo un poquito más grande Puede ser Puede ser Dependiendo Dependiendo de los Dependiendo Si llegamos a mil ya nos pagan Entonces va a haber más regalos Para ustedes Piénselo Piénselo Chavos Piénselo Ganar Ganar Sería muy bien Y Pues la verdad Estamos muy Muy contentos Y Como les habíamos Prometido Va a haber un regalo Así es El regalo Es Será No sé cómo hacen las batacas Hazle 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 Vas bien Vas bien Va a ser un pop De Goku Con la Chamarra De Cápsula Corp ¿No? Es de Cápsula Corp Si mal no recuerdo Según yo No Es nomás Es una chamarrita Bueno Es nomás Un chamarra De todo chido Es un pop Espero que les guste El flow Así es Y vamos a determinar Y lo vamos a mandar Sí O sea Ustedes tranquilos No se preocupen Les va a tocar este pop Este pop Funko pop Sí Les escribimos Eso vemos Les vamos a escribir Claro en privado Y todo Para ver a dónde Se les va a mandar Y La manera de determinar Este Este regalo A quién A quién se le va a llevar Va a ser Si ya vieron Aquí tenemos una torrecita Esta es una torre Que no solamente somos Geeks de Dragon Ball Somos geeks en general Así es Entonces esta es una torre De D&D Para todos los que no han jugado D&D D&D es Dungeons & Dragons O sea se hace calabozos y dragones Una cosa más teta que hay en el mundo Es un juego de rol Y se juega con dados Y se juega con dados Y dentro de esas opciones Tenemos Estos dos dados Que Se consideran Un de cien Un dado de cien caras Así es Ok ¿Cómo? O sea Van a decir Ah pero nomás son dos dados Y no le veo cien caras Así es Este dado Contiene números Digamos del uno al diez Ajá Pero en múltiplos de diez O sea se hace noventa, cincuenta, veinte, cuarenta Hacen decimales En diez Y este dado contiene Números del cero al nueve Pero obviamente Este Simple Entonces la combinación de estos dados Nos da Nos da Del uno al cien Por ejemplo Si sale un treinta Y en el otro lado sale un seis Es treinta y seis Ok Y para que no haya Ningún tipo de Pretexto De 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 maña Se va a grabar Justo en este momento Fíjense Le voy a poner Rec Estoy grabando Los dados Yo les diré Mientras él me hace Sonidos ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, sí, sí ¿Quién va a ser el ganador? Él nos va a decir el ganador Y yo voy a tirar los dados ¿Ok? Muy bien Y veamos Una Dos Tres Uno Salió uno Salió uno Vaya, vaya Bueno muchachos Irónicamente Y es algo que Ok, ok Tenemos que repetir este tiro Porque El uno soy yo Es correcto El primer suscriptor Fuimos nosotros Como tal Entonces Obviamente Los primeros suscriptores Del mismo canal Fuimos nosotros dos Entonces No No veíamos venir Esta mamada Por lo que A pesar de que Este pop No lo tengo Vamos a volver A tirar Voy a volver a tirar Porque es una chingadera ¿Verdad? Ok A ver si nos sale dos Ahora si no Porque si no voy yo Estuvo muy mal O sea De verdad Ni planeando Lo hubiera salido Así de mal Ojalá sea una de mis siete cuentas Muy bien Ok Ahí va de nuevo Venga Ok 95 Ok Entonces Espérenme Ganó José Antonio Anaya José Antonio Anaya Ganaste Un pop De Goku Con su chamarrita También Pero eso no vale Pero José Antonio Muchas felicidades Te vamos a escribir En estos días Para preguntarte Tu dirección Tu tarjeta de crédito No es cierto Lo último No, no, no Para enviarte Para ver dónde Dónde vives No te preocupes No vamos a usar tu información Para nada más Más que para enviarte Este pop ¡Felicidades! Muchas felicidades Y bueno de nuevo Pues muchas gracias Por estar en este proyecto Esperemos que En el mil Yo gane De verdad No puede ser Que haya salido un uno O sea Las probabilidades De que salga uno Son ¡Un a cien! O sea No mames Pero bueno Y bueno de verdad Muchas gracias Muchas gracias chicos Por esta Primera aventura Vamos a seguir haciendo Más contenido Vamos a seguir creciendo El canal Vamos a traerles Más cosas Más sorpresas Muchas más cosas Próximamente Vienen muchas sorpresas Muy interesantes Y estamos esperando Nociosamente El cuarto aniversario Así que Vamos a llegar juntos El cuarto aniversario Esperamos que seamos más En este canal Y muchas gracias De verdad De todo corazón Gracias a todos ustedes Que nos siguen Nos escriben Y nos compartan Bueno Y pues muchachos Como siempre Denle like al video Suscríbanse al canal Comenten y compartan Para llegar A muchos lados más Así es Y como siempre Ahora sí muchachos ¡Ahorren piedras! ¡Bye! ¡Bye! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Gracias.